Pero, normalmente no lo comes con estas cosas. Este es el puré de camote con salchicha. A ver, voy a... para el aliento, ¿no? Y cebolla. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es un video fuera de casa. Y es que me encuentro en la inauguración de un restaurante que se llama Stu, que es una estofadería. Y hay unos platillos que, en verdad, está impresionante. El concepto está muy loco, en verdad, no me lo imaginaba. Más adelante platicaremos con el chef para que nos diga qué podemos pedir cuando lo dejan a este lugar. Obviamente traemos nuestra sana distancia. Vengo con más amigos, se los voy a presentar. Ellos están con su cubrebocas y todas las cosas. Pero no sé en qué contenta me pone el reunirme con personas nuevas, el ver a mis amigos después de mucho tiempo de no verlos. Ya me estaba deprimiendo en casa, me estaba volviendo loca. Ya no sabía ni qué hacer de videos para ustedes. Pero bueno, les voy a presentar a mis amigos del día de hoy. Aquí anda Alex, que es uno de los mejores RPs de México. Tiene puro talento fregón y con él conozco siempre lugares nuevos. Ya lo extrañaba. Qué bonito cerrar el año, amigo, en la inauguración de un nuevo restaurante. Y los veamos sin que acabe el año. ¿Vienes con hambre? Mucho. Eso. Bueno, por acá está Santiago. Hola. ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. A ver qué tal. Bueno, déjenme decirle que a Santiago lo acabo de conocer el día de hoy. Lo vi hace ratito allá afuera. Estaba en el mero sol. Estaba tomando el sol. Como debe de ser. Por eso está rojito. Y por acá está Rodrigo. Hola. Que también lo acabo de conocer el día de hoy. Sí. También estaba tomando el sol. También está. Hace mucho calor y con esto más. Y con esta blusa de déanme, por favor. Como debe de ser. Oigan, mi primera impresión de conocer nuevas personas con cubrebocas. Ah no, ya se lo quitó Santiago. Pero ahí está, ahí está. Amigos, y ahora sí me encuentro con Ángel Lerdo de Tejada, que nos va a explicar un poquito el concepto de este lugar. Que en verdad, sí, si estuvieran aquí presentes, está súper agradable. Tiene una terracita. También si no quieres estar al aire libre, bueno, pues está la zona de adentro. Donde estás más pegado a la cocina. Pero en verdad que el lugar está maravilloso. Pero el concepto me llamó mucho la atención. Así que Ángel nos lo va a explicar. Hola Tere, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Mira, te platico. Gracias a ti por invitarme. Espero que te guste primero. Vamos a probar la cocina. Mira, te platico, lo que hacemos aquí es pura cocina a fuego lento. Solo hacemos estofados. ¿Qué es un estofado? Porque luego te dicen, ay, ¿qué es un estofado? Mira, es bien sencillo. Son varios ingredientes metidos en una olla, cocinados durante más de ocho horas. ¿Qué quieres decir? Son cosas que conoces en tu casa, que tu tía te hacía, tu abuela te hacía. A ver, vamos a hacerlo muy, muy fácil. El picadillo es un estofado. Avientas todo en una olla, lo dejas ahí y se queda cocina. Esos son los sabores que vas a reconocer aquí. Nuestros estofados son principalmente estofados europeos. También tenemos estofados americanos, tenemos estofados de todos lados. ¿Por qué tenemos estofados de todos lados? Porque los estofados existen en todos lados. El mole es un estofado. El bumbo, si has escuchado hablar de él, que es un estofado típico de Nuevo Orleans. ¿Viste la princesa y el sapo? Sí. Ese es el bumbo. Eso es un estofado. Ok. Eh, ratatouille. ¿Viste ratatouille? Sí. ¿Te acuerdas del ratatouille? Es un estofado. Todo, básicamente, la cocina tradicional, la cocina más clásica, todo es estofado. ¿Por qué? Porque la forma más fácil de cocinar, cuando empezamos los humanos a cocinar, era aventar todo en una olla y dejarlo. Porque no tenías fuegos muy fuertes. Solo tenías fuegos lentos. Tenías una olla que montabas en un poco, en una hoguera. Y ahí la dejabas. Son salones que tú conoces muy bien. O sea, todo es... ¿O sea, no le tendrías que dar como la vuelta o así? El fuego es tan bajo que solo se empieza a cocinar. A ver, la barbacoa es un estofado. Lo metes en una olla, en este caso lo metes en un horno, avientas todo, y ocho horas después sale tu barbacoa. Nosotros no hacemos barbacoa, no hacemos carnitas, no hacemos mole, pero hacemos estofados de muchas regiones del mundo que son eso. ¿Se han oído hablar del burguiñón, por ejemplo? Que es un estofado de chambarete cocinado en su propio jugo al vino tinto. Eso lo hacemos. Nosotros nos basamos en esos estofados. No son exactamente esos estofados, para que no me vayan a decir, oye, es que esto no es un burguiñón, no, no es un burguiñón. Para nosotros es un burdeos. Tenemos 12 estofados diferentes que nosotros te recomendamos. ¿Qué? Y si tú quieres hacer combinaciones con esos estofados, lo puedes hacer. Con las combinaciones que nosotros te ofrecemos, puedes armar más de 1500 platillos. O sea, como un bol. Sí. Nosotros todos los servimos en unas ollas grises, que ahorita te vamos a enseñar. Con una base, que es un carbohidrato, ya sea pasta, un puré, o alguna cosa del estilo. Cuscus, por ejemplo. Un estofado que son diferentes carnes. Tenemos aves, tenemos mariscos, tenemos cerdo, tenemos res y tenemos cordero. Y puedes escoger el acompañamiento con el que van a venir, que son verduras. Entonces tenemos 12 opciones de cada uno, para que multipliques 12 por 12 por 12 y escopas el que tú quieras. Oye, pero esta es una gama muy amplia, porque hay muchas personas que no comen carne, ¿no? También pueden hacer un bowl como vegetariano. Tenemos estofados veganos y tenemos estofados vegetarianos. ¡Órale! Está super padre el concepto. Entonces, ¿hay más de 1000 combinaciones? Si lo quieres hacer muy simple, puedes escoger de nuestras 12 sugerencias. Y si quieres personalizarlo, hay más de 1500 combinaciones. Pues bueno, el día de hoy voy a degustar diferentes tipos de estofados. Ya tengo mi bebida de la casa. Le decía a Ángel Ángeles, ¡va fuerte! Este es para mi tamaño. Eso sí, está muy fresca. Sí hay alcohol. Ahorita pregunto qué es lo que trae. Está rica. Trae como a naranjita. Es que este nada más es el coctel de hoy. Ah. Diario vamos cambiando la coctelería también. Y tenemos una bebida del día sin alcohol. Dos bebidas del día sin alcohol. Entonces, esas bebidas tienen refil. Ok. Ah, pues eso está súper bien. Pero bueno, si llegan a venir, pregunten por esta bebida de color anaranjado. Esta, ¿les gusta sentir el alcohol? Y algo fresco, esta. ¿Necesitas algo de alcohol para cortar la comida? ¿Vas a ver? No voy a terminar aquí. Literal, es mal del jabalí. Del jabalí, señores. Oigan, a ver. Aquí ya tenemos varias opciones. Algo que me gustó mucho de este lugar. Le digo, Ángel, que me siento como en la Casa de Papel. Porque sus platillos tienen puros nombres como Berlín, como Moscú, como los de la Casa de Papel. Sí, León, Toledo, Orleans. Todos tienen nombres de ciudades que son cercanas al origen del estofado que estamos utilizando. Ok. Por ejemplo, el Orleans, lo que te decía, la princesa y el sapo. Es gumbo con una base de puré de camote y unas cebollas confitadas. Este es agridulce. El gumbo es una preparación de salchicha de pavo, un poco de cerdo y un poco de pollo. Lo que queremos aquí es que mezcles todos los sabores y pruebes todos. Como lo harías en tu casa. Juntas todo, ¿qué tal? Tú no dejas tu arroz por un lado y tus frijoles por otro y tu pijadillo. Tienes que juntarlo todo y todo te tiene que saber en una sola cucharada, ¿no? Eso es lo que queremos que hagas. Son combinaciones extrañas que no me imaginaba como que puedas experimentar eso, ¿sabes? Sí. El puré de camote creo que ya es muy conocido, pero normalmente no lo comes con estas cosas. Esto es el puré de camote con salchicha. A ver, voy a... para el aliento, ¿no? El cebolla. Sabe como... es salado dulce. Entonces te da un buen toque. Sí, tenemos sabores desde muy dulces hasta cosas mucho más grasosas. Ok. Tenemos nuestros bowls frites y nuestros bowls fat. Por ejemplo, aquí puedes probar... este es un león. ¿Qué? León. Es de origen francés. Es el equivalente a un fricassé de pollo, que es un pollo preparando su jugo con crema. Viene con unas papas confitadas y con cebolla caramelizada. Ok. A ver, ahí está. Igual es... lo cremosito que es. Es la propia salsa del pollo, que tiene su propio jugo y crema. Este es un sabor mucho más casero. Es como pollo... Le voy a decir a qué sabe. Tiene un sabor como... sabe a pollo, pero la papa le da el toque saladito. Sabe a mi abuelita. La verdad, aunque vayan a decir que esto es broma, sí sabe a una comida casera. O sea, de esos bufets que luego te montan en la casa como de comida mexicana, así como de hace tu taco. Tu espagueti a la crema. Ándale. Le voy a dar otra, eh. Perdón que estoy comiendo hoy, me estás viendo, pero... Ahora prueba este otro. Señor. Este se llama Toledo y es parecido a una fabada. Son alubias preparadas con salsa de tomate y viene con panceta, chorizo y morcillo. Ok, les puedo decir a qué huele. Huele... como a ajito, como a caldo... no, no es como de pollo, sino a un caldo diferente. Está como jugosito, trae frijolitos y no. Son alubias. Alubias. Pero ese es el sabor. Para nosotros no nos importa que sepas que son alubias o no. Nosotros lo que queremos es que reconozcas esos sabores, esas texturas. Esta es una cocina muy española. Otra vez te digo. No es exactamente fabada, pero es parecida a la fabada. Este está más jugoso. Sí, este es más caldoso. Y es un sabor más seco. O sea, para las personas que no les gusta como lo salado, por ejemplo, lo dulce con salado, este es un sabor más seco pero jugoso. Sí. Ese es el Toledo, es más español totalmente. Todo lo que viene aquí es español. Este, que se llama Moscú, este sí es un... te va a parecer muy cercano al León. Es filete stroganoff, que es ternera preparada en su jugo también con leche y con un poco de crema. Viene con una base de capellini y con unos champiñones. Me encantan a mí los champiñones. En verdad todas las mañanas desayuno omelettes con champiñones. Me gustan mucho. A ver qué tal. A ver. Esto es como más tradicional, como sabe como la pasta de las pastas, este... Caseras. Caseras. Pero con el toque de champiñón, fíjate que le da muy rico. Aparte la pasta no está gruesa, es muy delgadita y eso también ayuda a que tu experiencia sea mejor, ¿no? No te llenas tanto. Además, le da... Esto es de Moscú, o sea, esto es casado, hay detallado. Realmente el filete stroganoff es de toda Europa del Este. Nosotros lo ligamos más con Rusia. Estoy dándole probaditas, pero ahorita me lo voy a acabar, les prometo, ¿eh? Está muy rico. Y este último que vas a probar hoy se llama Berlín. Son papas a la francesa con cerdo a la cerveza y zanahoria. Ah, papas a la francesa en un platillo así. Sí, esa es la base. Aparte es sano, porque comes verduras, ¿no? Cosa que a veces, ¿no? En la hamburguesa, pues no viene la zanahoria, viene aparte. Oye, pero por ejemplo, si las personas que nos están viendo y quieren venir a probarlos, o sea, son bowls más grandes. Sí, son bowls que ahorita les enseñamos uno, pero... Ok. De hecho, nuestro paquete del día incluye una sopa, el estofado completo, postre y la bebida del día. ¿Qué tal está esto? Buena promoción, ¿eh? ¿Qué tal está esto? Está súper raro la combinación de papa a la francesa con zanahoria, porque la papa a la francesa es una chata, ¿no? Oye, así como... Sí. La papa a la francesa... No hables de la comida que me guste. No. Pero bueno, o sea, para las personas que son amantes de la papa a la francesa, pueden hacer una combinación saludable, que eso también es importante. Y este sabe agridulce. Por lo menos diferente a lo que comes diario, ¿no? Pero que son sabores que reconoces. Sí lo reconozco, pero me llama mucho la atención que la zanahoria sabe agridulce. O sea, no sabe mal, sabe rica. Pero nunca había probado una zanahoria agridulce. O sea, lo más que había probado es un pan que de zanahoria. Pero le da un buen toque, ¿no? Lo salado de las papas, este... El sabor más neutro del... del cerdo. ¿Si notas un poco ahí la cerveza? En la carne. En la carne. Sí. En la carne se siente el sabor a la cerveza. Otra cosa que quiero decir es que la carne se te deshace en la boca. O sea, está muy suavecita. No es como esa carne que te cuesta trabajo morderla y... Eso es lo que pasa cuando tienes cocciones a fuego lento. Ya bueno. Mucho tiempo con un fuego muy bajo. Quiero enseñarles. Vean la carne como se deshace. Es impresionante. La carne, en verdad, que está delgadita, jugosa. O sea, como que no se pasan de cocción. Y esto es bueno. Sí. Aunque son muchas horas, el fuego es tan bajo que produce ese efecto. Bueno, a ver. De los que tengo aquí, de todos los que probé, hay muchos más. De verdad. Le digo, es que aunque si me da eso probar de todos, o sea, voy a salir aquí con el mal del jabalí. Pero de todos los que probé, te voy a decir cuál para mí fue mi favorito. ¿Va? Creo que en primer lugar va a ser Lyon. Este podría ser mi favorito. ¿Ok? Que es como el más casero. Como el más casero que es el que trae champiñones. Segundo, yo creo que este es... El Orleans. El Orleans. Con el puré. Este me gustó. Sí. Y tercero, por supuesto que Moscú, porque amo el espagueti. Pero sí me gustaría saber de un experto, ¿no? Que le conoce al negocio. ¿Cuál para ti es el que la gente tiene que venir a pedir? Tienen que probar otro que no tenemos aquí, que se llama Manchester. Que es una base de puré de papa con carne molida en salsa de tomate. Acompañado de unos pimientos rojos confitados. Ahorita te voy a probar uno. Ok. Si quieres la porción completa para que veas cómo se cierra. Ah, su madre. Bueno, a veces sí es. Bueno, vamos a comer el día de hoy. Voy a romper la dieta. Y, este... Pues es que la verdad todo está muy rico. Pero bueno, vamos a seguir la comedera. Nos vemos en un rato. Y la familia crece. Aquí estamos viendo a Frank probando los estufados. ¿Qué tal están? ¿Cuál estás probando? Yo soy vegano, así que estoy probando opciones veganas. Está muy rico. Es como un chompiñón. Allá está Gerardo, que también está tomando la bebida fuerte, la fresca. Y por allá está Sebas. Sebas, ¿qué pasó? Salud, ¿no? Manzonita. Les digo que la familia crece. Ya me trajeron el platillo Manchester. Y yo digo que este pan es como el balón de fútbol del equipo. Y vamos a probarlo. Sabe como a picadillo. ¿Qué me mandas? Ay, en verdad. Es que me gusta porque es más sano y no te lo comes con tortilla, ¿no? Sí. Pero es carne, proteína y trae como algunos condimentos. Está súper bien servido. Está calientito. Está calientito, jugoso. Con un amigo, con alguien que trabaja siempre en YouTube. Para súper bien. Súper llenador. Vea atrás está Ángel. Está bien, está probando el Manchester que está buenísimo. Está jugosito, vean. Mañana sale la compra. Y miren, ¿quién está al día de hoy aquí? ¡Rodri! Hemos regresado. Desde Argentina. Para el mundo. Y por supuesto también está Cristian. Digan por favor qué guapo está. Desde España. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, feliz de reencontrarme con ustedes. Tenía ya mucho tiempo. Nos vimos en los programas. Ya hace exactamente un año. ¿Un año? Ahí está. Y le digo, oye Cristian, te veo más delgado. Y él dice, no, ¿cómo crees? Oye, ¿y qué estás haciendo ahorita? Tengo una cosita pendiente, pero todavía no se puede. Pero bueno, ahí está abajo. ¿Y tú, Rodri? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo ahorita? O sea, aparte de tomarte tu pie. Ahora mirando la cámara y tontera al lado. Oigan, estamos aquí en Estú, que estamos en la inauguración. Ya le dije a Cristian que pidiera el Manchester, que está muy bueno. Me hizo caso. Me hizo caso y vamos a ver si está bueno o no. Bueno, acabo de leer. Oye, ¿qué siente un español que está aquí en México? ¿Qué has comprendido de México? O sea, lo que tengo es mala palabra, ¿no? Yo sé que no, no, no. México, la verdad, que me hace muchísimo conseguirlo a... a tener que preparar. A encontrar un nuevo lugar y un nuevo lugar. Yo sé que no, no sé qué. No sé qué es. Y vivirlo como mi no. O sea, yo he echado mucho de verlo. O sea, si quieres México, ¿dónde vas a ver? ¿Has quedado vivir aquí? ¿Cómo vas a vivir ahora, lo que hiciste hoy? ¿Y tú, Rodri? Yo amo México, la verdad. Volví ahora porque amo México. Y creo que a mí México me enseñó muchas cosas. A conocer mucha gente, realmente muy linda. A conocer lugares, playas hermosas. A mí me gusta mucho la playa. Y también muchas cosas internas que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Oigan, me encanta porque soy la única mujer aquí. En la mesa de hombres. Me dice hace ratito Rodrigo, porque tiré el tenedor. Me dice, ¿te pongo nerviosa? Y le dije, no, me pone nerviosa. Estoy en una mesa de puro hombre. Porque aparte la mirada siempre es para mí. Entonces todo el mundo me veía a comer y así. Pero bueno, vean por favor a esta chica tan guapa. Ahí está, baile, baile. Ya se fue, mirá, ahí está. Canta muy bien. Me dice, Tere, ¿qué quieres escuchar? Y yo, quiero escuchar reggaetón. Y me dice, te vamos a consentir. Y ahí estamos escuchando reggaetón. La consentida de la mesa. La downtown, ¿no? ¿Qué mes te salió? La damita. La damita. Downtown. Soy la consentida de la mesa. Lo acababa de decir Rodri. Y bueno, pues después de mucho tiempo de no salir de ver a mis amigos, por fin los veo. Estoy muy contenta. Ahí están los influencers. Está Frank. Está Gerardo. Que piden de ahí estar con el celular siendo influencers. ¿Por qué no? Trabajando. Trabajando. Así es nuestra vida. Cingándale. No, no es fácil. No es fácil. No es fácil. No, no es fácil, no es fácil. Hay que estar con el celular a las 24 horas. A las 24 horas. Mire si no, Tere. A mí me encanta conocer lugares nuevos, así que se los recomiendo. Vengan a probarlo. Está aquí en Avenida de la Paz. Estamos cerquita de Insurgentes. Está aquí al lado. Sí, estamos casi esquina con Insurgentes. Esta es Avenida de la Paz 14. Ya tienen nuestro Instagram, nuestro Facebook. Y también estamos en Didi Food. Estamos en Uber y estamos en Rappi. Ahí está. Entonces vengan a probar cosas nuevas y continuamos con este video. ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues ya salí del restaurante. La verdad es que la pasé muy bien. Me gustó mucho que en la inauguración se sentía muy buena energía, vibra súper positiva. La verdad es que el personal nos atendió muy bien. La comida estaba calientita, bien servida. ¡Ay! ¿Qué les puedo decir? La pasé muy bien. Extrañaba a mis amigos. Me dio mucho gusto verlos. Aquí abajo les voy a dejar las redes sociales para que vayan a Estú. Ustedes den una vuelta, prueben estos platillos que están súper originales. Está en Avenida de la Paz. Aquí les voy a dejar toda la información. Espero que les haya gustado este video. Yo soy Teres Soto. Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita. Y próximamente nos vemos en otro video. Yo les mando un beso. Y la verdad es que la pasé muy padre. Espero que se hayan divertido conmigo. Un beso. Adiós.